¿Para qué me sirve la vida si ya no te tengo aquí? ¿Para qué me sirve la vida si al cabo ya te perdí? Mejor quisiera morirme y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el astil y ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el astil y ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué 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 Gracias. 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 Gracias.